El gobierno chino reiteró que el acuerdo alcanzado con su homólogo salvadoreño es transparente. Son resultados de consultas amistosas y transparentes. La diplomática china aseguró que su gobierno está interesado en contribuir al desarrollo del país. La embajadora de China Popular en El Salvador reiteró que la cooperación de esta nación no está sujeta al interés de ningún partido político. Este comentario surge en respuesta a las dudas que tiene el presidente electo Nayib Bukele sobre cómo se logró el acuerdo para establecer relaciones diplomáticas. Las donaciones de China a El Salvador no tienen en absoluto condicionamiento político. Y reiteró que seguirán trabajando con el nuevo gobierno. Por su parte, el canciller salvadoreño dijo que producto de la cooperación se han donado 15.000 computadoras para beneficiar a los alumnos de 558 centros educativos. Los procesos que hemos iniciado y los anteriores que ya hemos materializado han sido estructurados de manera participativa, responsable y transparente. Se informó que en los próximos tres años China invertirá en El Salvador alrededor de 150 millones de dólares. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.